Pero te cuento que yo estoy planteando una alcaldía completamente moderna. Y cuando hablamos de modernidad, hablamos de transparencia, de eficiencia en los servicios, de eficiencia en la recaudación, pero sobre todo de compromiso con la comunidad, de que la comunidad se sienta que también tiene una cuota de participación. Una alcaldía completamente participativa e incluyente. Y cuando hablas de participativa, pues está hablando de poder estar en contacto con tus comunidades y que la comunidad entienda cuál es su deber municipal y cuál es su derecho municipal, para que así todo pueda funcionar. Porque yo puedo tener un buen plan, pero si los municipios no son parte de ese plan, poco se podría lograr. Sí, es así. Entonces, aquí hay que darle seguridad a la población. Santo Domingo Este ha vivido en el último mes unos sucesos muy desafortunados, pero porque han tenido cierta notoriedad. Pero si te pones a ver, ya en algunas zonas la gente está casi acostumbrada a sentir, ah, no, atracaron, ah, no, aquí no salimos con cartera, ah, no, aquí no salimos con celulares en la mano, porque entendemos que cualquiera puede agarrar y rebatar un celular o una cartera. Entonces, la seguridad en todos los levantamientos que hemos hecho es un punto importante y que todos queremos apoyar. Está la seguridad, está el tema de la iluminación, está el tema del embellecimiento, de la señalización, está el tema de la clasificación de los hechos sólidos o recogida de la basura, que lamentablemente aquí uno está tratando de hacer un plan piloto a que la gente aprenda a reciclar, a reusar, pero si la alcaldía no va acorde con estos tiempos, aquí, por ejemplo, en el Parque del Este comenzamos con charles, con talleres de donde ve el vidrio, donde ve el plástico, donde va el material orgánico, pero viene el camión cuando le toca al Parque del Este y lo monta todo junto. Recoge todo junto. Exacto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Prácticamente no estamos haciendo nada. La práctica no ayuda. La práctica no ayuda, entonces es algo que tenemos que tratar con educación.